Muy buenos días, ¿cómo están? Como siempre, un gusto acompañarlos desde bien temprano preparándose para salir de casa con éxito porque las temperaturas altas son tendencia durante las siguientes 24 a 48 horas y se extienden el resto de la semana, así que tómelo en consideración porque a nivel del país, aunque hemos estado viendo que las precipitaciones siguen siendo lo relevante desde puntos del sureste y a lo largo del occidente, así como también noroeste de la República Mexicana, esta onda tropical hace de las suyas, pero el calor persiste para puntos del noreste sin excepción durante los siguientes días y lo vemos durante esta mañana, comenzamos ya con temperaturas de 25 a 26 grados, bochornoso el ambiente, tómelo en cuenta también, pero ya por la tarde alcanzando la máxima de hasta 41 grados, este protector solar no lo puedo olvidar, así como las gafas de sol, una gorra no está de más en lo absoluto y ya durante la noche nuevamente es cálido con 32 grados, incluso en algunos puntos superiores a estas temperaturas, pero el viento presente también nos ayuda a refrescarnos un poco, ya durante los siguientes días tenemos el miércoles y jueves temperaturas que se van elevando hasta los 42 y 43 grados, fin de semana no se descarta, las temperaturas van de los 40 a 41, se mantiene estable de esta manera el calorcito que nos acompaña, hidrátese muy bien, que caliente durante el resto de la semana y hay que estarnos hidratando sin lugar a dudas, estar al pendiente de los adultos mayores, también de los pequeños, como le comentaba ese protector solar y por supuesto no es además estar al pendiente de nuestras mascotas durante los siguientes días. ¿Qué nos espera en gran parte del territorio? Este calor persiste durante esta jornada con temperaturas que van desde los 41 hasta los 43 grados, esto lo vamos a presenciar en Anáhuac, también Lampazos, Bustamante, Agualeguas, Villalama durante el día de hoy por la tarde, de 10 de la mañana a 5 de la tarde es donde más estas temperaturas se presentan y esto también para Sabina Hidalgo, las temperaturas máximas son de 42 grados por la tarde y ya le comentaba, por si fuera poco, esto va en aumento miércoles y jueves hasta los 43 grados. Nos vamos ahora a puntos del sur, en China, Cadereyta, Santiago, también Montemorelos y Galeana, las temperaturas se elevan hasta los 42 grados, pero sí, excepción para otros puntos, de 36 grados como máxima, como lo es Doctor Arroyo durante el día de hoy, un poco más fresco, pero sí cálido por la tarde. En Linares, 25 con 43, así se mantiene el ambiente también despejado, caliente, hay que usar ropa fresca, ropa holgada, también colores claros para disfrutar de esta jornada, sobre todo si tiene actividades al aire libre y así estar muy al pendiente, por supuesto, de los detalles del pronóstico del tiempo. Vámonos ahora con la fase lunar y es que ya le dimos la bienvenida a una luna menguante, esto sucedió esta mañana, a las 4 de la mañana con 28 minutos. Y de esta manera me despido con un muy útil consejo y es que el próximo regreso a clases, no batalles con los útiles, porque ir de aquí para allá hasta juntar toda la lista, mejor compra todo en Del Sol. Y es que en Del Sol sí vas a encontrar todo, papelería, cuadernos, colores, mochilas, loncheras, uniformes, zapatos, las mejores marcas y obvio con los personajes de moda. No pierdas tiempo y dinero en otros lugares, ve a Del Sol y compra cómodamente todo lo que necesitas y al mejor precio. Aprovecha porque el verano llegó a Del Sol con moda para toda la familia. Por ejemplo, esta blusa ideal para las diferentes actividades del día está súper cómoda y el precio no me lo van a creer, solamente 249 pesos con 90 centavos. Todo para el regreso a clases y la mejor moda. Dos buenas razones para visitar esta semana cualquiera de las 20 tiendas Del Sol en Monterrey y su área conurbada. Con esta información nos despedimos, pero quédese con nosotros. Yo lo veo en un momento más aquí en Telediario.